El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este jueves que Estados Unidos comete una falta grave al negarle su espacio aéreo en su viaje a China. El gobierno de los Estados Unidos nos niega el sobrevuelo por la ruta del Caribe, por territorio de Puerto Rico, que ustedes saben, es un estado colonizado. Dijo que ha ordenado realizar una ruta más larga y que partirá al país asiático en la madrugada del viernes. El anuncio lo había hecho más temprano el canciller venezolano Elías Jagua, pero el gobierno de Barack Obama aún no ha confirmado haberle negado el paso a Maduro. Además, el presidente de Venezuela acusó a Estados Unidos de negarle la visa a parte de su delegación para la Asamblea General de la ONU. El gobierno de los Estados Unidos no es dueño de la ONU. La ONU puede en Nueva York, bueno, tendrá que mudarse de Nueva York la ONU. Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que iniciará una demanda judicial internacional contra Obama por delitos de lesa humanidad, por lo que calificó como espionaje, intimidación y la prohibición de sobrevuelo de Puerto Rico.